Hola que tal amigos, yo soy Carlos Sanz y les doy la bienvenida a nuestro espacio de InfoSalud. En esta serie de micros estaremos compartiendo mitos y realidades sobre la diabetes. Los pacientes con diabetes deben consumir dietas de bajo contenido en hidrato de carbono. Esto no es preciso. La alimentación de todas las personas con o sin diabetes debe ser variada y no caer en excesos o deficiencias. Cuando se trata de diabetes debes cuidar el consumo de azúcares complejos en refrescos, en pan y dulce y de grasas saturadas que se encuentran en mantequillas y mantecas entre otras. Te recordamos que los hidratos de carbono o azúcares son tu principal fuente de energía. Entonces no puedes dejar a tu organismo sin ellos, pero tampoco debes comerlo de manera indiscriminada. Ahora bien, las dietas de bajo contenido en hidrato de carbono pueden traerte problemas digestivos, aumentar el nivel de colesterol o triglicéridos o la muerte. Yo soy Carlos Sanz y esto fue InfoSalud. InfoSalud Recuerden que para enviarnos sus temas y sugerencias para desarrollarlos en nuestro programa de InfoSalud, nos pueden escribir a través de la cuenta Twitter, arroba sansoficial, a través de nuestro fans face en Facebook, carlos sansoficial, y nos escuchan a través de positiva radiofm.com y estereoplaybit.com. Hasta la próxima.